Martín Ocampo. Le agradezco enormemente que me atienda. Martín, soy Ari Paluch. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ari. Bueno, quiero decirle que yo les critiqué no la represión, sino la falta de prevención, considero, y yo no soy un especialista en estas cuestiones, como ustedes sí lo son, que estaban dadas todas las circunstancias para que ayer sucediera lo que sucedió, porque ya había habido algunos episodios previos cuando el chico todavía agonizaba. Ayer en la tarde ya los cronistas que concurrieron con antelación a cubrir la noticia, entre ellos nuestro mobileros, decían hay un grupo de gente que está tratando de empiojar la cosa y suponíamos que ustedes iban a tomar una decisión de proteger la comisaría, de hacer algo para evitar esta situación. La primera pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Ari, yo separaría la situación de ayer en dos momentos, ¿no? Un primer momento, claramente, en el cual los vecinos con justo derecho reclaman, peticionan, se sienten consternados por la situación de Brian y también por la situación de la seguridad en el barrio y, bueno, nosotros tenemos el deber de escuchar eso, ¿no? Y después nosotros habíamos tenido una serie de charlas incluso con el abuelo del chico que terminó con este acuerdo para juntarnos con algunos vecinos en el día de hoy en el ministerio y después de eso los muchachos que se quedaron dentro de la comisaría, que hicieron destrozos, a los cuales ya vimos intervención a la justicia y tendrán las sanciones que la ley le corresponde por cometer esos delitos. Yo por eso vivo los separando. Con respecto a si nosotros hubiéramos tenido que iniciar un proceso previo a eso, la situación estaba muy compleja porque nosotros... era muy mezclada la situación. Había gente, lógicamente, como vos decís, que buscaba algún otro tipo de... tenía otro tipo de especulaciones, pero también había muchos vecinos que estaban reclamando por lo que creen y lo que viven todos los días como una situación de inseguridad en el barrio y mezclados todos juntos, difícil de abordar esa problemática sin que la situación no fuera más violenta. Nosotros lo que hicimos en todo momento, tratar de tomar decisiones que no generaran más violencia. De hecho, quiero felicitar también a la policía porque supo contener la situación, mantener el orden cuando lo tuvo que mantener e intervenir con un operativo policial cuando tuvo que intervenir cuando la situación ya se había desmadrado y había empezado una serie de destrozos dentro de la comisaría. Pero me parece a mí que estamos poniendo muy baja la vara, que por temor a incidentes mayores cada vez toleramos mayores incidentes. Es probable, los intereses, que haya una situación de temor. Nosotros no es que tenemos temor por incidentes mayores, sino que tratamos de evitar que las cosas se desmadren y que vayamos hacia espirales de violencia más alto. Pero ¿sabe qué pasa? Como señal, doctor Ocampo, como señal institucional, esto es muy penoso, esto es anarquía. Ya que una comisaría, que es el último eslabón donde un ciudadano puede sentirse seguro y al último lugar donde puede penetrar un vándalo, sea tan fácil de violentar y demás, genera una señal de debilidad muy grande. Entiendo que se quiere evitar todos los días un muerto, en el piquete, en la toma de la comisaría, pero cada vez se están corriendo más los límites. Esto lo hacía de lía y fue vergonzoso en la comisaría 24. Yo pensé que había cambiado la Argentina, la gente votó un cambio. Y nuevamente es muy sencillo el hecho de violentar y vandalizar a una comisaría es muy fácil. Entonces llega un momento que parece que la policía está superada y que el vándalo tiene margen para hacer lo que quiera, con tal de que al otro día no haya un muerto. No, no lo vivimos así. Nosotros lo que hicimos, sí, Ari, la situación fue un poco revoltosa dentro de la comisaría al comienzo, ¿no? Por ponerle alguna descripción. Nosotros lo que hicimos, mientras las cosas se mantuvieron en términos de un reclamo vecinal, en una oficina pública, más allá de que sea una comisaría, lo mantuvimos así, dentro del marco de un reclamo vecinal con vecinos que estaban protestando y reclamando más. Pero usted, correcto, usted sabe que siempre detrás de los vecinos van los activistas. Esto está cantado y está valorizado. Por eso intervenimos cuando después se desmaduró la situación. En definitiva, Ari, rompieron la comisaría, son bienes materiales, pero si hubiera pasado otra situación de más violenta, donde tuvimos que lamentar, no sé, que lastimáramos a alguna persona, la situación hubiera sido peor. Nosotros entendemos que hicimos lo correcto en ese momento, en el entendimiento, de dos lugares, de dos maneras. Primero, saber que se trataba de un reclamo justo, y luego, cuando ese reclamo pasó a mayores, intervenir con la fuerza, evitando que se produjeran estas situaciones, y sacándolos de la comisaría, porque luego los sacamos a todos de la comisaría, intervino la policía y contuvo toda esta situación. Es decir, cuando hubo que intervenir, se intervino, y ahora dimos cuenta de todo esto a la justicia. ¿Cómo debemos proceder? ¿Están identificados estos muchachones? Y están, hay filmaciones por todos lados. Sí, pero hay muchos que están con el rostro tapado también, ¿no? Se los identificará, y yo confío en la tarea de la justicia, y tienen que cumplir con la sanción que la ley le manden, y más y menos que la sanción que la ley le manden, porque romper bienes públicos es un delito. ¿Usted se va a encontrar hoy con los familiares de Brian y vecinos? Sí, hoy en la mañana tengo que pensar en el transcurso del día, de la mañana juntarme con ellos, con vecinos que sí quieren resolver el tema, que quieren encontrar un canal de comunicación que permita encontrar una solución, una solución... ¿Y qué se le dice a esta gente hoy? Porque ya hace poco hemos ido ahí por la muerte del señor Moyo, en el ranking que se ha confeccionado de homicidios están primeros. ¿Qué solución se les puede ofrecer? Nosotros hemos trabajado, de hecho, en conjunto con las policías, y producto también de lo que pasó hace varias semanas, veníamos trabajando un despliegue de políticas en Flores. Nosotros vamos a hacer todas las cosas que estamos desarrollando en Flores, vamos a plantear con ellos algunas cosas que podemos hacer nuevas y que podemos hacer con ellos, y sobre todas cosas queremos que si ellos están dispuestos a participar de todos los sistemas de control de todas estas políticas, para que vean que lo que nos comprometemos a hacer, lo hacemos, damos cuenta de lo que hacemos, y aceptamos que la participación ciudadana como una herramienta de control de las políticas públicas que nosotros queremos desarrollar. Debuta la nueva policía ahora, ¿no? Sí, sí, es uno de los cambios que no son cosméticos. Cuando nosotros decimos, bueno, encaramos la situación de la inseguridad con decisiones concretas y de mediano y largo plazo, porque en estos temas de la seguridad, mucho tiempo estamos discutiendo, digo, la urgencia, y discutiendo la urgencia nos perdemos de discutir las cuestiones estratégicas. Y las cuestiones estratégicas es cómo reformamos los sistemas policiales, como definimos los mejores niveles de prestación del servicio de seguridad, cómo integramos otros subsistemas de la vida cotidiana al sistema de seguridad, que a veces no son necesariamente policías. Bueno, decisiones de fondo que dan un sustento, una política de seguridad, que a veces todo el tiempo estar discutiendo y conversando sobre la urgencia nos quita ese tiempo para la discusión de las cosas importantes. Bueno, pero ¿qué le podemos prometer a los vecinos de Flores desde hoy? Yo lo que les prometo es que a partir de la reunión con los vecinos que tengamos hoy en la mañana, definiremos cuál es el marco de acción, lo vamos a hablar con ellos, y a partir de eso lo comunicaremos seguramente a todos ustedes para que lo sepan y para que lo podamos trabajar en conjunto. ¿Qué van a hacer con la Villa 1-11-14? Que no digo que sea responsabilidad absoluta de los vecinos de la Villa, pero sí muchos de los que salen a robar y a matar después se refugian allá. Sí, nosotros hemos entendido que eso sí es una problemática y hay distintas formas de intervención que estamos programando para esa situación. Ahí estamos trabajando conjuntamente con la Gendarmería, que está apostada en esa zona, y hemos redefinido algunas políticas para esos barrios. Nosotros ya lo estamos haciendo en la Villa 31, y nuestra idea es que ese tipo de procedimiento que estamos haciendo en la 31, ir llevándolo al resto de los barrios y villas de la ciudad, para entrar a una acción concreta. Acá también el otro tema que es central en los temas de la seguridad y que impacta mucho en el delito violento, es el tema del narcotráfico. El avance del narcotráfico que se produjo en los últimos años en Argentina afecta no solamente la vida cotidiana de nuestros vecinos en términos de seguridad, sino la violencia con la que se producen los delitos. Estos chicos embebidos en droga después se tornan mucho más violentos a la hora de cometer delitos. ¿Va a estar hoy en la reunión el señor José Pedro Potocar, el nuevo director de la Policía de la Ciudad? Van a estar la gente que trabaja en el Ministerio de la Participación Ciudadana, el secretario de Seguridad, voy a estar yo también, por supuesto, y si es necesario la presencia de la autoridad policial, también va a estar. ¿Pero no está confirmado que Potocar esté en la reunión? No, si es necesario, está acá en el Ministerio de la Policía. Yo creo que sí, que es necesario, y es el director de la Policía. Nosotros pensamos una reunión de primero encontrar con los vecinos un punto de encuentro entre las autoridades políticas, los que tenemos la responsabilidad de definir las políticas públicas, y en todo caso después los policías definir cuál es la mejor prestación del servicio policial, incluso pueden participar, si es necesario que participen, para participar seguramente. Le agradezco enormemente a Martino Campos. El doctor Martino Campos, Ministro de Justicia y Seguridad porteño. Yo le agradezco, siempre es muy educado, nos atiende, yo lo critico, pero sigo escuchando, no podemos pedirle respuestas mágicas, pero sigo escuchando respuestas muy ambiguas, como todo muy abstracto. Vamos a ver qué pasa en esta nueva etapa que llega, con un jefe de la Policía porteña designado por estas horas, que se llama José Pedro Potocar, que es el actual director de las 54 comisarías, entre ellas la 38, La Destrozada. Unite a la conversación. Buenos días, Ari, con todo respeto, Campos son igual a un cassette que ya escuché, no generan confianza en la gente, las palabras suenan bien, claro, pero en el día a día la verdad que vamos muy mal, ahora y hace 12 años atrás también, no hemos mejorado. Saludos, Miriam. Bueno, vamos nuevamente a la economía, a Claudio Solani le quedó mucho por contar. ¿Quién es Dujovne? Dujovne es el ministro que viene a hacer qué, qué cambia de aquí en más, qué va a pasar con la economía, presuntamente en el 2017. Bueno, vamos con Claudio Slotnik y el auspicio para su segundo micro de economía. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Enterate de todo lo que podés hacer entrando a gba.gov.ar barra mosquito. Buenos Aires, provincia.